Cuando te vi jugar era un desastre, fuiste a jugar con los de, no sé de quién eran, los del country, qué sé yo, estaba en el espejo así, así, y cuando salía no la tocaba, y hoy hablas como si, jugabas como Pelé, como Maradona, no te entiendo, no te entiendo, en serio, es un desastre. ¿Vos de verdad? Sí, te lo estoy diciendo de verdad, quisiste ir a probarte al gol, no te dejaron ni entrar. ¿Vos de verdad me estás diciendo por qué no llegué? Sí, sí, se puso mal. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste? Contéstame. Decime por qué no llegaste. No, no me jodí. ¿Vos sabés el dios que tuve por no haber llegado, la situación que viví, las veces con...? ¿Ahora qué me vas a asesorar para...? ¿Qué estás cargando? ¿Te carga el dolor? ¿Por qué no llegaste? Porque él no tenía condiciones para... Pero bueno.